El viento ligerito a dos kilómetros por hora, tenemos la humedad con el 89% y la presión atmosférica en mil ocho milibares pendientes. Hoy hay un 40% de probabilidad de precipitación por la mañana y parte del mediodía. Ya por la tarde se va despejando el cielo y disminuye hasta un 10-15% el pronóstico de lluvia. Nos vamos a conocer las temperaturas a detalle esta mañana. Cómo amanecemos en el área metropolitana de Monterrey. Hay valores de 21 en García y Juárez. Tenemos los 18 bastante fresco allá en Santiago, Nuevo León. Nos vamos con 22 grados en algunos puntos de Monterrey, Escobedo, Santa Catarina, Apodaca y Cadereyta. Ya los 23 los tenemos en Guadalupe y en San Nicolás. Para esta jornada condiciones de cielo parcialmente nubladas, después se despeja por completo. La máxima alcanza el día de hoy los 32 grados por la tarde y por la noche 24 grados. Ya por la tarde disminuye un 15% la probabilidad de precipitación. Únicamente nos aparece con el 40% en el transcurso de esta mañana y parte del mediodía. Ya le mencionaba, mañana martes con seguridad nos llueve. El cielo completamente cerrado, 50% de probabilidad de lluvia. Habrá viento registrándose por la llegada del frente frío número 9 de la temporada. Este poderoso frente frío va a traer cambios en la temperatura. Vemos a continuación lo que le mencionaba hace algún momento. Llegamos a un valor máximo entre los 20 y los 21 grados por la mañana. A partir de ahí comienza a caer el termómetro hasta llegar a los 15 grados. El miércoles estaremos amaneciendo con valores de 12, 13 grados. Jueves muy similar y el viernes 12 grados también por la mañana. Por la tarde las temperaturas máximas esperan alcance en valores de 22 y 24 grados. Ya con el cielo despejado. Únicamente hoy y mañana es cuando tenemos la posibilidad de precipitación. Miércoles, jueves y viernes condiciones despejadas con muy escasa nubosidad. En la imagen de radar vemos el acercamiento de este frente frío, el número 9 de la temporada. Este poderoso frente frío trae cambios muy importantes en Chihuahua y también en Durango porque se prevé la caída finalmente de nieve en las zonas montañosas de estas entidades. Chihuahua, Durango y probablemente también Coahuila al norte. Y en las zonas montañosas es donde se prevé la caída de agua-nieve para estas entidades. Valores sumamente fríos, presencia de heladas matutinas en las zonas elevadas del norte del país provocado por este frente frío. Acá en Monterrey ya lo veíamos lo que nos va a traer, las condiciones de nubosidad y el descenso en el termómetro también. No tan significativo como en Chihuahua, en las zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Durango pero sí bastante fresco en comparación a días anteriores. Así que hay que tomar nuestras debidas precauciones. Tenemos acá en el Mar Caribe a esta tormenta tropical Z. Aquí la podemos ver cómo irá tomando este trayecto ingresando hacia las aguas del Golfo de México pero antes va a tocar tierra, va a tocar territorio mexicano en el transcurso de esta jornada. Probablemente esta noche o las primeras horas del martes este fenómeno llegue y alcance a tocar tierra allá en la península de Yucatán. Está a tormenta tropical. Su ubicación actual es a 340 kilómetros al sureste de Cozumel, Quintana Roo. Su movimiento es hacia el norte, nor-noroeste, se mueve a 4 kilómetros por hora y sus rachas de vientos alcanzan hasta los 95 kilómetros por hora generando fuertes precipitaciones para este sector, oleaje elevado de hasta 3 metros de altura y rachas de vientos que alcanzan de 50 a 60 kilómetros por hora. Así que pendientes toda la península de Yucatán porque tendremos cambios, mucha lluvia, mucho oleaje y vientos fuertes provocados por esta tormenta tropical que se espera se intensifique y llegue a categoría 1 de huracán y así justamente es como probablemente llegue y toque tierra allá en el territorio mexicano. Nos vamos a conocer el total de luz solar, 11 horas con 15 minutos para esta jornada. La siguiente fase de luna, una hermosa luna llena que le estaremos alcanzando a apreciar completamente llena ya completada el sábado 31 de octubre a las 8 de la mañana con 49 minutos. Hasta aquí con toda la información, volveré más adelante. Muy buenos días.